Bueno, estamos aquí preparando con los compañeros de la UPR para realizar tres extraes registros en tres domicilios que presumimos que se está cultivando en el interior de ellos marihuana. Son los cultivos de interior muy extendidos en las últimas fechas aquí en Almería. Ahora, ahora, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Está todo diáfono Como podéis observar, pues bueno, en el año de este funcionamiento está en su ciclo de luz, digamos Y... Pues, ¿no? Su extractores, transformadores, con suscriptores de carbono para evitar olores De todas maneras, el olor es... Suele ser bastante intenso y molesto Y... Yo calculo que entre unas 300 y 350 Estas están... De un tamaño mediano Se quedaría aproximadamente un mes Desde semana a un mes Ya empiezan a echar minas cogollos Y... También aquí puede observar uno Que tiene todo el tema de... Para la preparación de fertilizantes, de... 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 Para que te hagan una idea de una sensación de este tamaño Que no es tamaño tampoco grande Lo llamamos a mediano, mediano grande Eh... Con lo que tiene conectado, de la bombilla, los transformadores de aire Son unos 8000 vatios Que tiene conectado a la vez Y el consumo... Puede generar eso mensualmente Puede haber entre unos 5 y 6000 euros al mes Evidentemente eso no lo paga nadie Estar enganchado al suministro público Aquí tenemos... El... El enganche, ¿no? Directamente fuera Esta es la línea que viene de abajo La línea que viene de la calle, ¿no? Digamos Eh... Bueno... Que viene directamente Un transformador Eh... Además esto genera un peligro Eso dará incendios En cara a... A los vecinos Que viene... Que viene de abajo Que viene de abajo Claro, hay un consumo de... De 10.000 vatios, ¿no? Aquí había 64 amperios Y... 12.000 12.000 vatios, madre mía Estas son las planchas que se utilizan para recalcar las plantas Normalmente es una bombilla De 600 vatios Con un reflector de calor Pues para el tema del clínico de la planta Para subir los ciclos de crecimiento Para que haga viable la plantación Porque tiene que estar enganchada a la luz Como puede ver que el cable viene del suministro Que no pasa por el contador Estas plantas, pues... Como puedes observar Están ya con el cogollo O sea que... Un par de semanas Menos, incluso 10 días Pues para... Entonces vayan a cortarlas Las cortas Las secan En otra habitación Y un par de semanas Dejo de secado, pues... No, ni un par de semanas Chicos ¡V3 Planea No, ni las medias No, ni un par de... Realidad